Hola cibernauta, estás en el curso de Aprende Paso a Paso Photoshop CC creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español En este videotutorial vamos a ver este grupo que tenemos aquí de herramientas que nos sirven para controlar un poco la iluminación y el color de nuestras imágenes de forma selectiva puesto que será utilizando un pincel Bien, tenemos la herramienta de sobreexponer que acá aclarará sub-exponer que oscurecerá y la esponja que aumentará o disminuirá el color Vamos a abrir una imagen, por ejemplo que tengamos aquí, esta de aquí de Silvia Muy bien, tenemos la opción empezamos por sobreexponer que aclara Tenemos el pincel y después el rango a quien quieres que afecte quieres aclarar zonas oscuras, quieres aclarar zonas medias en cuanto a iluminación quieres aclarar las luces y después la exposición que es cuanto afecta Por ejemplo, nos vamos a acercar a los ojos, aquí Bien, supongamos que queremos aclarar un poco la parte interna de los ojos Miramos el tamaño del pincel, ya lo veo bien Miramos que diga las iluminaciones puesto que están un poco iluminados y podemos ir pintando tranquilamente que la parte oscura de la imagen no quedará nada pintada Vamos a lo mismo con la otra zona O sea que no hay que seleccionar nada porque ya le estamos dando por medio del rango a quien queremos que afecte Por ejemplo, si le digo que quieres aclarar Fíjate que aún sigo con la herramienta de sobreexponer Si está muy expuesto, una fotografía muy expuesta, está muy clara Bien, si quiero sobreexponer las sombras es decir, aclarará un poco solo las sombras de aquí, la parte oscura Con esto disminuiríamos un poco el contraste de las arrugas Correcto, o puedes hacer lo contrario Por ejemplo, ahora si hemos visto sobreexponer que aclara vamos a hacer lo contrario Subexponer, oscurecer Tenemos lo mismo en la parte de arriba Quien quieres que oscurezca la sombra, los medios tonos o la iluminación y supongamos que queremos hacer la línea del ojo Esta línea de aquí Pues las sombras Ten mucho cuidado con la exposición, que no sea muy alta Es mejor pasar un par de veces que una exposición muy alta Bien, no hay que seleccionar nada puesto que con el rango, ya le hemos dicho aquí queremos que afecte a la zona oscura Por aquí Y vemos que es casi como si le estuviese pintando un poco con un lápiz el contorno Por aquí ¿Ves? Es genial porque no hay que seleccionar nada absolutamente Nos acercamos Puedo pintar por aquí para enfatizar un poco más el ojo y sé que aunque está oscureciendo como esta es la parte clara no la tocará porque estoy con el rango de sombras Y haremos lo mismo en la parte de aquí Perfecto Puedo ir oscureciendo Por ejemplo ¿Ves? Muy bien Me alejo Igual nos interesa, por ejemplo oscurecer un poco la parte de la barbilla para sacarla de lo que sería el cuello Miramos las sombras una opacidad y oscurecemos un poco por aquí Muy bien Con esto conseguiremos un poco de contraste con el fondo O por ejemplo te interesaría hacerlo con iluminación aumentando la iluminación sobre exponiendo la parte aquí ya sería creo el medio todo esta parte de aquí ¿Ves? Y lo separamos un poco del fondo del pelo Perfecto Entonces con estas herramientas estás viendo que puedes modificar la iluminación aclarando o oscureciendo por medio del rango a quien quieres que afecte y por medio del pincel donde quieres exactamente que afecte Activa la opción proteger tonos lo tienes a la derecha para que no ensucie realmente la imagen sino que mantenga en este caso por ejemplo el todo de la piel Bien Ahora vamos a ver otra que tenemos por aquí otra opción que es la esponja lo que llama esponja Aquí la opción que tiene es modificar el color Desatura quita color lo tenderá a un gris o lo satura aumenta la cantidad de color Por ejemplo en los ojos Igual nos interesa desaturar toda la parte de aquí Igual la parte de aquí dentro Muy bien Toda esta parte de aquí de las venas Igual nos interesa desaturarla Aquí no hay colores no hay opción de luz no luz etc. Desatura donde tú estás pintando Perfecto ¿Ves? También sería interesante por ejemplo desaturar las manchas que tengamos del tabaco o de la Coca-Cola o del café también quedan manchas etc. Pues con esta herramienta puedes ir desaturando quitando color en realidad de las zonas que a ti te interese Queda todo entonces bastante más limpio Aquí podrías por ejemplo si quisieses enfatizar un poco los dientes podrías aclarar la zona clara sobre exponer las iluminaciones y podrías dar un poco de más fuerza a los dientes Por ejemplo fíjate que no estoy seleccionando nada y lo está haciendo perfectamente solo a la parte de los dientes Muy bien Perfecto Me alejo Fíjate como hemos hecho que cambie la imagen radicalmente Venga Entonces ya hemos visto por ejemplo más la última opción me voy a los ojos otra vez me acerco y puede si hemos visto que con la herramienta de la esponja donde la tengo podríamos desaturar también puedo saturar aumentar el color por ejemplo aquí sería interesante aumentar un poco el color Y en el otro ojo lo mismo Volvemos Entonces fíjate archivo Volver para que veas la diferencia Así es como lo teníamos y con unos simples ajustes lo hemos corregido un poquito Entonces ya has visto las diferentes opciones que tenemos para controlar un poco la iluminación por medio de un pincel Sobre exponer Sub exponer y control de color por medio de la esponja que satura o desatura de la esponja